Muy bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy vamos a preparar un postre clásico para que puedas deleitar a toda tu familia, a tus amigos, con esta receta de unos panqueques con manzana caramelizadas y flambeados con ron. Quedate nomás porque enseguida comenzamos, te dejo los ingredientes para que puedas hacerlo. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Para comenzar con la receta tenemos que preparar nuestra masa y van a ver que hacerla es súper sencillo. Vamos a utilizar un mixer o un procesador de alimentos de inmersión y vamos a colocar todo acá adentro. Simplemente vamos a utilizar tres huevos que los vamos a colocar. Vamos a agregar también leche entera. Harina. Sal. Y un poco de azúcar. Agrego azúcar porque voy a estar haciendo unos panqueques dulces. En el caso de que quieras hacer una masa neutra simplemente no agregas la cantidad de azúcar. Vamos a colocar entonces la pizca de sal. Azúcar. Y voy a colocar ahora mi harina. Voy a tomar de a una cucharada. Agrego la harina. La cantidad de los ingredientes recuerden que la tienen en la caja de descripción. Y ahora para evitar la formación de cualquier grumo vamos a utilizar nuestro mixer. Voy hacia abajo y voy subiendo y bajando de a poco. Voy a bajar el resto de harina que me quedó en el procesador. Con la espátula voy a limpiar bien los bordes también. Y ahora terminamos por mixear un minuto más. Una vez que lo tenemos listo simplemente vamos a sacar nuestro mixer. Dejamos a un lado. Les voy a mostrar la consistencia que tenemos que tener. Al principio van a ver que la masa es un poco más líquida. Y es por eso que nosotros tenemos que dejar reposar muy bien esta masa. Ahora la harina todavía no se hidrató completamente. Y nuestros panqueques si los cocinamos de inmediato se nos pueden llegar a romper al momento de darlos vuelta. Entonces es importante que esta preparación nosotros la hagamos por lo menos un día antes o la hagamos la noche anterior. Y la dejemos reposar en el refrigerador siempre tapada con un papel film. Y al día siguiente ya podremos empezar entonces con nuestros panqueques. Yo voy a llevar esto al refrigerador y luego continuamos entonces con nuestra receta. Para continuar ahora con el armado de nuestros panqueques de manzanas vamos a preparar el relleno que va a tener nuestros panqueques. Que van a ser unas láminas de manzana verde. Para eso vamos a empezar por pelarlas. Voy a utilizar dos manzanas. Con mis dos manzanas verdes ya peladas vamos a empezar a cortar láminas. Y para cortar láminas bien finas me voy a ayudar con una mandolina. Esto me va a permitir a mí poder tener láminas bien finas, parejas y rápidamente. Voy a trabajar y siempre vamos a utilizar nuestra protección porque esta es una cuchilla que tiene mucho filo. Entonces no queremos lastimarnos. Coloco la manzana en esta posición de costado para ir sacando rodajas. Y me voy a ayudar por acá. Primero vamos a cortar para ver el espesor. Cortamos y vean que son bien delgadas. Este es el espesor que nosotros vamos a buscar. ¿Y por qué las cortamos así finas? Para que en nuestro panqueque se cocinen perfectamente. Si no nos van a quedar muy duras en nuestro panqueque. Vamos a cortar varias. Si, cuando llegamos al centro ya frenamos y cambiamos el sentido de nuestra manzana. Voy vuelta y de este lado también. Para que no se oxiden nuestras manzanas, yo lo que tengo por acá es un poco de agua. Al que le voy a agregar unas gotas de jugo de limón. Y entonces acá voy a colocar ya mis manzanas. Las podemos mantener así. Y nos van a quedar siempre impecables para que a la hora de hacer nuestros panqueques, como vamos de a uno en uno, no se nos oxiden. Esta es una receta que nosotros podemos adelantar. Podemos tener los panqueques adelantados de un día, por ejemplo, y luego flambearlos al día siguiente. Retiramos los excedentes. Limpiamos bien nuestra mesa. Y por acá tenemos nuestra masa, que les voy a mostrar cómo nos va a quedar luego de varias horas de estacionamiento. Ven que tiene otra consistencia y este es el punto que nosotros buscamos, que sea bien corrediza, pero que tenga un cierto cuerpo. Ahora sí, con nuestra masa lista, vamos a venir a nuestro anafe y vamos a encenderlo con una temperatura media. Como pueden ver, voy a estar trabajando con una sartén de teflón. Y busquen una sartén que tenga un poquito de vuelo, que sea un poco alta. Si nosotros queremos usar una panquequera, no nos va a servir porque tenemos manzanas, tenemos más relleno. Y es un panqueque que tiene un poco de espesor y se nos podría llegar a rebalsar. Vamos a encender. Voy a buscar un cuchillito. Para cortar uno de los cubitos. Hay una regla que dicen que siempre el primero de los panqueques se quema, se rompe. Vamos a tratar de que eso no pase. Me voy a ayudar con una pinceleta para desparramar bien la mantequilla. Y ahora acá tenemos que trabajar un poco rápidos. Voy a colocar una cucharada y media de mi masa. Casi dos cucharadas. Y rápidamente vamos a empezar a ir añadiendo nuestras manzanas. Las escurrimos y acomodamos. Por la parte de arriba vamos a colocar un poco más de nuestra salsa de panqueques para que las manzanas queden siempre bien contenidas. Vamos de a poco. Cuando hacemos panqueques siempre hay al que le gusta que sea más fino, al que le gusta que sea más grueso. El que le gusta también incluso poner harina leudante para que nos queden más esponjosos. La realidad es que hacelos siempre como a vos más te guste. Esta receta a mí me encanta. Me gusta que tenga un poquito más de masa. Y es por eso que le agrego una cucharada por arriba. No solamente para pegar mis manzanas, sino también para que sea un panqueque más llenador. Vamos a dejarlo ahora cocinar. Subimos un poquito la temperatura hasta que los bordecitos se empiecen a desprender. Una vez que se empiecen a desprender los vamos a dar vuelta. Se pueden ayudar con una espátula de silicona si no tienen problema. Si no también lo podemos dar vuelta en el aire. Voy a buscar mi espátula. Como ven la sartén de teflón nos ayuda muchísimo a que el panqueque no se pegue. Y nosotros lo tenemos que dar vuelta. ¿Cuándo lo vamos a dar vuelta? Cuando toda la masa superior también haya cuajado ligeramente. Una vez que ya nuestro panqueque está bien cocido, vamos a levantar para inspeccionar un poco cómo va. Yo ya lo veo bien. Es momento, el momento más crítico que puede pasar. O se nos va el panqueque por algún lado de nuestra mesada o vuelve a su sartén. Vamos a levantar, vamos a llevarlo hacia uno de los lados y con un movimiento en seco lo vamos a dar vuelta. Levantamos a la cuenta de uno, dos y tres. Lo damos vuelta. Lo llevamos al fuego nuevamente y dejamos que se cocine ligeramente. Voy a buscar ahora sí mi plato porque vamos a hacer varias cantidades de panqueques y luego vamos a flambearlos uno por uno. Tengo por acá un plato. Una vez que ya está, lo volcamos. Y continuamos armando otro. Siempre recuerden, entre panqueque y panqueque vamos a colocar un cubito de mantequilla. Creo que no hay sabor más rico que el de la mantequilla cuando se dora. Toma ese gusto como a una nuez que la verdad es súper sabroso. Colocamos una y media o dos cucharadas de nuestra mezcla de panqueques. E inmediatamente vamos a colocar nuestras manzanas. Dejamos nuevamente que se cocine, que los bordes solitos se desprendan. Acá hay que tener paciencia. No hay que estar a veces molestando al panqueque con la espátula porque si todavía no cuajó lo suficiente lo vamos a romper. Entonces dejemos que el calor se encargue de cocinarlo bien y nosotros luego lo damos vuelta. Miren acá nada más como ya nos queda nuestro panqueque espectacular de un lado del otro con un bordecito bien bien rico. Ahora ustedes lo pueden combinar con lo que quieran. Lo pueden combinar con una bocha de helado, lo pueden combinar con un copete de crema, le pueden poner también dulce de leche si se animan, lo pueden combinar con lo que más les guste, incluso con otras frutas. Una vez que ya se cocinó bien en los bordes vamos a levantar, lo llevamos a uno de los lados como siempre hacemos y con un movimiento en seco lo damos vuelta. Una vez que ya tenemos todos nuestros panqueques listos, vean qué lindo que quedaron. Rindieron para varios, me quedó un poco más de mezcla todavía, o sea que la receta que tienen les va a rendir para uno, dos, tres, cuatro, cinco, para seis a ocho panqueques seguramente de acuerdo al espesor que les quieran dar. Y mi sartén tiene aproximadamente unos 22 centímetros de diámetro. Vamos a flambearlos ahora, la parte más linda y más sabrosa de combinar. Para esto vamos a estar calentando muy bien nuestra sartén y como yo tengo una anafe de inducción, vamos a tener que cambiar nuestro método de flambear, así que no tenemos forma de prender nuestro ron con la llama, pero le vamos a buscar la vuelta de tuerca para que ustedes puedan obtener el sabor de este riquísimo ron añejado que es de los mejores y que realmente queda delicioso. Calentamos muy bien nuestra sartén, una vez que lo tenemos. Le voy a agregar un poquito de manteca. Agregamos una buena cantidad de mantequilla y sobre ella vamos a agregar un poco de azúcar. De esta manera vamos a formar un caramelo. Cuando ya lo tenemos vamos a colocar ahora nuestro panqueque. Cuidado en este paso. Y ahora viene la parte más importante que es darle sabor con nuestro ron. Así que vamos a colocar una buena cantidad de nuestro ron. E inmediatamente lo tenemos que activar. Si tuviésemos una hornalla nosotros vamos a inclinar nuestra hornalla y lo prendemos. En este caso yo voy a prenderlo con mi soplete y esperamos que solito se evapore. Una vez entonces que nuestro ron ya se apagó lo que vamos a hacer es darlo vuelta. Apago, levanto así y lo damos vuelta. Ahora sí, venimos por acá y vean qué bonito nos quedó. Vamos a buscar un lindo plato de presentación ahora. Lo dejamos a un lado y vamos a emplatar nuestro panqueque. Lo tenemos que hacer en caliente porque si no se nos va a pegar a nuestra sartén. Entonces ahora lo levantamos. Lo buscamos acá. Vean cómo cae toda esa salsita de caramelo. Bien rica. Esto lo dejamos nuevamente por acá. ¿Y con qué vamos a acompañar a nuestro panqueque? Tengo por acá unas cascaritas de limón que están confitadas en un almíbar. Tengo también por acá unas hojitas de menta. Por acá tengo una reducción de limón que me va a servir para salsear mi plato. Y vamos a tener también por otro lado helado de crema americana que nos va a servir también para coronar nuestro panqueque. Y por acá unas figuras en caramelo que hice recién. Esto simplemente lo van a calentar el caramelo a seco. Simplemente en la sartén o en una cacerola van poniendo caramelo o azúcar, mejor dicho de a poco, hasta que se funda por completo. Con una cuchara hacen un dibujo sobre el tapete, lo dejan enfriar y ya les quedan estas lindas figuras para poder decorar. Vamos a salsear nuestro plato. Una vez que colocamos ya nuestra salsa, vamos a coronar entonces nuestro panqueque con una buena bocha de helado de crema americana. Terminamos con una hojita de menta y una de nuestras figuras en caramelo. De esta forma ya tenemos listo nuestro panqueque con manzanas caramelizadas y flambeados con ron. Un postre que seguramente te va a hacer lucir en tu mesa. Te invito a que si todavía no te suscribiste a mi canal, lo hagas ahora. No te olvides de activar la campanita y me despido hasta la próxima. Un fuerte abrazo, nos vemos.